Hola señores, nuevamente estamos con un nuevo video y en esta ocasión pues quiero presentarles el nuevo clan que he creado este día, se llama Big Killers o en español pues Grandes Asesinos. Este es el segundo clan que estoy creando y este será el oficial. Algunos se preguntarán y que pasó con el clan de los perrones, pues el clan de los perrones pues sigue funcionando, solo que ahí he dejado lo que es mi cuenta pequeña, así que si tu deseas unirte al clan de los perrones pues no habrá ningún problema. En este clan pues vamos a poner un número de copas, pero igual si tu no llegas a alcanzar estas copas y quieres unirte pues puedes comunicarte conmigo, comentar, mándame un mensaje, así que no habrá ningún problema. Al final de este video dejaré las capturas de pantalla del clan de los perrones y el clan de este Big Killers, así que pues serás bienvenido, no olvides suscribirte a mi canal, vamos a estar subiendo videos más seguido y pues bueno cualquier sugerencia, algún comentario pues puedes dejármelo. Muchas gracias a todos, quiero saludar a algunos del clan, a Sir Eric, Sir Wolf, el Cancerbero, Lucas Benjamín, a los amigos uruguayos, argentinos y así muchos más. Así que también saludos especiales, si no después me van a dar la oreja, saludos especiales a mi misita Villalta, a Bonita, a Javi y así muchos más. Así que esto sería todo por el momento, no olvides suscribirte y dale like al video si te gustó, así que muchas gracias y bendiciones a todos. ¡Gracias!